Serían otras soluciones como aplicar la constitución y las leyes que han sido tan violadas, y los artículos y reglamentos, buscar la solución, tomar en cuenta aquel que comete alguna infracción, algún delito, y buscarle sus rastros, castigarlo, penal, jurídicamente, como sea, búsquenle sus rastros, pero no arremeter como un salvaje, como un guerrillero, como un matón, como nada. Mi hijo era una persona totalmente limpia, que aquí en el Orsa deja rastros, y le duele el Orsa. Se nos va un líder político tan joven, con mucho arrastre político, y con deseo. Él dijo que habíamos fallado en la parte cuando fue tomado como candidato a alcalde, pero que ahora era que íbamos a ser más grande, me daba esa esperanza, porque la oposición está caminando, y la mejor política que está haciendo este gobierno se la está haciendo él mismo. ¿Con qué? Con los malos actos, la impunidad, no hay ley, no hay justicia, no hay bienestar, no hay...